Te amo Nico, te amo Te amo No, 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 no. jodísima jodísima viste que es diferente porque estos peces son bestias este es segundo ah no esta el tercero yo soy aca, 97 ah si? no si no, 98 buena buena, tu pasa, tu estas sueldo sillones, hijo que es eso? no se yo me soy yo entiendes? no me gusta mucho el mouse pero antes de que esta bueno no me gusta mucho el mouse no me gusta mucho el mouse muy taiseado ah, ya sabes donde te he ojado con el ta un solito? si, si si si, quise quise, quise jajajajajaj esta bueno? como fue tu experiencia en el PC Bank? 10 de 10 como te sientes despues de haber estado 5 horas sentado? ah que hay mucha gente mas fracasada que yo estoy feliz por eso somos muy productivos si igual lo se lo que se es que ahora tengo que comprar mas juegos ponermelo el O.R.A.S. quizá me lo compren no estoy muy seguro igual oh lo tiene oh no 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 es tuyo charisa 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 est en que No me pedís que salude. Saluda, Matín. ¡Hey! Te voy a enseñar y no tengas la batería. Oh, perfecto. ¡Oh! ¡Qué genial esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡No parece tan alto! Bueno, sí parece. Bueno, acá no parece tan alto, pero es más alto de lo que parece. ¡Ay! Ay, mirá que entangado que está acá Ese loco Mueve, mueve, saluda algo Saluda No mueve Mueve, 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 mueve Mueve, mueve Sí, sí, eso es lo que hizo recién Mueve 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 Mueve